¡Las aventuras de la roca, Johnson! ¡Wow! ¡Miren a esta perra! ¡Oh, my God! Enfoca eso. Así que este es el famoso pez unicornio de Minnesota, ¿eh? Esto está duro como mi verga. Perdón, bíceps. Miren esto. Iba a tener un bebé. Duane, eso es la carnada, amigo. Tenme esto. Espero que entre en mi pecera. Pero eso está muerto. Se llamará Arturo.